con el presupuesto con el que contaría en caso de ser presidenta, a más de la seguridad. Yo voy a insistir, la planificación para un año y medio sería indolente con mi país. La planificación va a ser de aquí a por lo menos cuatro años. Porque si yo tengo que comprar el equipamiento para la policía, yo no puedo pensar en cuántos autos les voy a dar de aquí a año y medio. Yo tengo que pensar que de aquí a año y medio tengo que comprar cerca de 3.000 vehículos entre motos y autos. Vamos a ponerlo, a ver, son, me faltan, sí. Veamos que voy a comprar cerca de 3.000 vehículos, cerca de 3.000 vehículos en año y medio. Pero yo tengo que planificar que tengo que acabar de dotar el 100%. Entonces voy a planificar en un presupuesto plurianual para comprar de aquí a cuatro años. En cuanto a los jóvenes, yo tengo que planificar cómo de aquí a cuatro años devuelvo a mis jóvenes al sistema educativo formal. En cuanto al IES... Pero es que inicialmente lo estarían eligiendo para un año y medio. Sí, pero queda una planificación hecha. No podemos ser así de indolentes. Pero el presupuesto que tenga será a lo mejor solamente para ese tiempo. Pero hay que hacer la planificación plurianual. Pero la gente le va a mandar resultados durante ese tiempo. Por supuesto, y vamos a empezar con el presupuesto para el año y medio. Vamos a empezar con el presupuesto para el año y medio, para que nuestros jóvenes vuelvan a las clases en un año y medio, en el ciclo costa, que sería ya el año que viene, porque no alcanzamos para la sierra este año, y para el siguiente periodo educativo de septiembre del año 2024. Y tendrán que el siguiente gobierno continuar esas políticas. Pero obviamente ustedes van a luchar para continuar. Por supuesto que vamos a luchar para continuar. La visión política de ustedes ahora se proyecta a cinco años, entonces, más de cinco años. Yo le digo, nuestra visión es de patria. La palabra del Señor dice, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Si yo hoy día estoy en esta contienda electoral por la presidencia de la República, es porque sé que tengo la capacidad de sacar adelante mi país. Si no, no lo haría. Eso no es un capricho. Este es un tema necesario. Que mi hijo de nueve años me diga, mamá, vámonos del país. Porque es muy inseguro. Todos los hemos pensado. Me parte el alma. Que mis hermanos estén considerando como opción migrar. Que hayan doscientos mil ecuatorianos que se están yendo del país. Que una niña de nueve años se ponga a llorar en mis brazos porque sus padres se fueron. A mí me parte el alma. Y tengo que tomar esta decisión de esta candidatura que me han atacado por ser mujer y etc. Pero yo sé que puedo sacar adelante mi país. Luisa González. Ahora, no quiero dejar de ir el tema del fenómeno del niño. Mira, el fenómeno del niño, eso es para hace un mes atrás. Este gobierno debería estar sentado con las prefecturas, con las alcaldías. Aumentando el presupuesto. Que lo ha retirado y que ya dije yo que voy a dar de baja ese decreto ejecutivo donde reduce el presupuesto a los GATS. Pero asignaban doscientos millones y para el Ministerio de Obras Públicas dicen ciento cuarenta y nueve millones más. Es lo que han dicho. No hay nada. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos nos dijo aquí que se estaban reuniendo con alcaldías y con prefecturas. Bueno, las alcaldías y las prefecturas no es lo que dicen. Yo acabo de reunirme en Cañar con los alcaldes y con el prefecto en Manaví. Con el prefecto y los alcaldes igualmente no llegan los fondos. Y no se han reunido tampoco. Aquí tiene que haber un trabajo otra vez coordinado. Tienes que ver las cuencas de los ríos. Tienes que ver el desasolve de los ríos. Tienes que hacer los muros de contención. Tienes que identificar los asentamientos poblacionales en zonas de riesgo. Tienes que hacer que ingrese ahí. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, MIES. Para dar toda la atención y el contingente a esas zonas de riesgo. Las rutas de evacuación en caso de que empiecen las lluvias para esas personas que están en asentamientos de riesgo. Luego tienes que ir a ver el tema productivo. El sector agropecuario. ¿Cuántas hectáreas se me va a afectar? ¿Cómo los voy a sostener? ¿Qué créditos les voy a dar? Luego tienes también el sector del atún que mueve la economía nacional. Se han calentado las aguas. El atún baja a niveles más, no, no, se va a lo más profundo del mar. Por lo tanto, no lo pueden pescar. ¿Cómo sostienes también al sector atunero que aglutina una gran cantidad de trabajo? Créditos productivos para sostener esos sectores que no me generen más desempleo. Todo eso tiene que estar viendo el gobierno nacional. Y por eso, cuando yo digo que tengo que ganar en una sola vuelta, no estoy hablando del capricho de ganar en una vuelta y punto. Estoy diciendo que mi país necesita medidas urgentes, inmediatas, y que estamos viendo que no las están haciendo, por el amor del señor. No están tomando las medidas. Le preocupa lo que pasó el fin de semana también, sobre todo en redes sociales, estas declaraciones de su candidato vicepresidente Andrés Andrés. Hablamos que circularon en Twitter sobre que él se sentaría con 10 de los más buscados. ¿Qué reacción tiene usted ante eso? Primero, la presidenta voy a ser yo, Luisa González, no Andrés Arauz. Él es mi binomio, él es mi compañero, y lo que han hecho es sacarle de contexto y hacer lo que han hecho con un montón de declaraciones de él, y que también me las han hecho a mí, sobreponer voces, articular, unir y sacar cualquier cosa. Yo ya he dicho en intervenciones anteriores, yo no voy a negociar con la delincuencia, yo no voy a negociar con quienes están matando a mi pueblo, a mi gente. Y sobre todo, si son los 10 más buscados, apenas los 100 tienen que ir presos, pues. Son buscados. Lo primero es a las rejas. Lo digo claramente. No se negocia con la delincuencia. La vida de los ecuatorianos no es un punto de negociación. Aquí es que si ellos han cometido un delito, lo que les corresponde es la cárcel. Buenísima aclaración. Abogada, Luisa González... Yo quiero solo hacer una última consulta, precisamente motivado por comentarios que ya se ven en las redes sociales. Luisa González, a la presidencia, Rafael Correa al poder. ¿Cómo le suena a usted esa suposición? A mí me han atacado tanto, ¿no? Me han atacado por ser mujer, me han atacado por ser madre soltera, me han atacado por mi condición de mujer y de madre. Y yo les digo, cuando atacan a Luisa González, no me atacan a mí. Atacan el sueño y la ilusión de millones de mujeres en el mundo, de jovencitas que hoy se están preparando, que están estudiando y formándose fuertemente, luchando por ser las mejores de su aula de clase, para mañana ser las futuras líderes de multinacionales, de transnacionales, de grandes empresas, llegar a ser la gerenta general, llegar a ser la CEO de una compañía, llegar a ser las próximas presidentas de la República, diputadas, asambleístas, alcaldes, prefectas. Y que mañana, muchas de esas mujeres van a decir no, porque me van a decir que yo llegué hasta ahí por ser una sumisa, porque no soy capaz, porque me acosté, porque perdón, tengo que decir cómo es, porque me acosté con el jefe, porque me acosté con el accionista, y por precautelar mi honor, que es el honor de mi familia, como mujer, mejor no avanzo, me quedo hasta aquí. Así es como afectan a las mujeres al atacar a Luisa González por pertenecer a la Revolución Ciudadana y ser candidata a la presidencia de la República. Y por eso mi lucha es con más fuerza, y por eso les respondo, con más fuerza. Y ahí, la libertad de expresión, el señor Andrés López, qué comentario más bajo y más cobarde que se lanzó en contra mía. Soy una mujer que me he formado a nivel profesional, académico y técnico, y que llevo 10 años de experiencia en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que he sido asambleísta. ¿Qué más necesita el señor Paez para que yo reúna los requisitos para ser presidenta de la República? Perdón, Andrés López, perdón. Andrés López, que bueno, van por ahí mismo. Cuando me dicen Rafael Correa a la presidencia, mire, él es el líder de la Revolución Ciudadana, por supuesto que lo es. Es un expresidente que es contratado por otros países para que les asesore. No lo voy a hacer yo. Por supuesto que lo voy a hacer. Y lo dije, y se lo propuse. Yo lo había dicho públicamente, y nunca se lo había propuesto a él. Y en un podcast que grabamos juntos, al final del podcast yo le pregunto, presidente, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted acepta ser mi asesor como presidenta de la República, Luisa González? Y ahí él lo coge un poco en curva y duda así un poco y me dice, ¿qué? Como que le cogí de sorpresa. Y aceptó, aceptó ser mi asesor. Por supuesto que lo voy a tener de asesor a Rafael Correa, que no puede ser enrolado legalmente, ¿no? Por las causas judiciales. Pero a través de Zoom trabajaremos. Su asesoría va a ser fundamental. Yo no soy para experimentar. Y le dije una vez, ¿a quién quiere que contrate? ¿A la HIC? ¿A Walter Spurrier? ¿Cuál es su experiencia? Ninguna. Yo sí le puedo decir que Rafael Correa tiene la experiencia de haber sido el presidente mejor evaluado de la historia con dos millones de personas que salieron de la pobreza, con un Ecuador que fue el segundo país más seguro de Latinoamérica, la segunda red vial mejor de Latinoamérica. Obviamente va a ser mi asesor. Va a estar a mi lado como asesor. ¿Cómo habrán otros asesores también? Gracias, abogada, por habernos acompañado esta mañana aquí en WQ Noticias, ampliando sus propuestas de campaña. Son las 9.29 de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos con más. Muchas gracias.